Amores, estoy súper, súper feliz, estoy tan feliz que ustedes no se imaginan. Estaba esperando este momento para compartirlo con todos ustedes. Le voy a mostrar mi autorregalo de cumpleaños. Sí, porque estaré cumpliendo año el día 15 de abril. Estaré cumpliendo año y yo he estado esperando, orándole a Dios y todo esto por este momento en el que estuviera en mis manos mi autorregalo. Es para mí y para todos ustedes. Déjenme mostrarles qué me autorregalé. ¡Tarán! ¡Ay, estoy súper feliz! Aquí tengo en mis manos nuestra cámara Canon. Miren para acá. Miren, esta es la que me he comprado. ¡Qué emoción! Yo sí que he ahorrado, yo sí que he ahorrado para esto, para regalarme esta cámara. Le doy gracias a Dios por permitirme tenerla en la mano y que sea para que mi canal crezca, que sea de bendiciones, que traiga muchas cosas buenas a nuestro canal mío y de ustedes. ¿Por qué no? Miren mi camarita, señores. ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! Estoy que no me cambió por nadie. Juguetito nuevo para mí y para el disfrute de todos ustedes. Mis amores, hace ya tres días que les estuve mostrando que había recibido mi cámara. Miren, ya por aquí la tengo. Estos días, en estos tres días, he estado un poco ocupada y se me había olvidado mostrarle todo, ¿verdad? Pero aquí estoy, mostrándole nuestra nueva adquisición. Como les dije, ya hace tres días que la estuve grabando. Ya la tengo programada. Miren, qué chulita. Déjenme prenderla. Miren, qué chulo sacó el... ¡Ay, acabo de disparar! Bueno, miren. Aquí está ella. Tiene su pantallita aquí. La podemos levantar. Amores, bienvenido a un nuevo video. Con esta sorpresa le doy la bienvenida al video de hoy. Claro, sin antes decirle que espero que Dios le bendiga a este y todos los días de su vida. Que bendiga a su familia y sus hogares. Y por qué no decirle que si este video es de su agrado, me regalen un like, que eso ayuda mucho el canal. Y a los que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita, mis amores. Un beso y un abrazo, mis divas y mis divos hermosos de aquí. Hola, amores. Ando por aquí, por Megacentro. Vine a hacer algunas deligencias. También quiero comprar para mostrarle a ustedes desde ahora todas las cosas. ¡Ay, pero qué clara me veo! Bueno, voy caminando, voy moviéndome por aquí por Megacentro. Voy a comprar algunas cosas para lo que es la elaboración de la bichola con dulce del Viernes Santo. Lo único es que yo pretendo hacerla el jueves. Porque el viernes voy a tener demasiadas cosas que hacer. Disculpenme si he movido mucho la cámara. Ustedes saben que tengo que irme adaptando a ella. Pues nos vemos ahora. Amores, como pueden ver, ya estoy por aquí dentro. Estoy escogiendo esta leche de coco la famosa. Y quiero que sepan que estoy aquí en el Jumbo. Bueno, esta leche de coco la famosa a mí me encanta. Vamos a tomar un paquete de estos de azúcar. Les recuerdo que estoy comprando las cosas para hacer las habichuelas con dulce de mi familia. Pero también voy a estar comprando otras cosas. Miren, este paquete de pasa me parece que tiene un buen precio y trae bastante cantidad. Me estaré llevando uno. Pues le decía, mis amores, que los ingredientes para las habichuelas con dulce es lo que voy a estar comprando. Pero uno siempre encuentra otras cosas que llevarse. Miren estas galletitas. Son las galletitas tradicionales. Voy a estar cogiendo unos cuantos paquetes. Ustedes saben que es tradición aquí en mi país ponerle las galletitas a las habichuelas con dulce. Aunque Liraymi me dice que hay otras más bonitas, según ella. Estas leches nunca las he probado. Me voy a estar llevando esas dos para probarla a ver qué tal. Y una leche condensada de esta no puede faltar, claro está. Señores, ¿cuánta gente hay aquí? Esto está lleno. A la hora de pagar yo sé que voy a estar haciendo tremenda fila. Vamos a ver qué más veo por aquí que me pueda llevar. No, yo se lo estoy diciendo a ustedes. Miren a Liraymi. Liraymi insiste en que no nos llevemos estas galletas. Ella quiere otra como que es ella que está comprando. Ella quiere otras que son como, ah, miren estas, que son como, parecen rositas o florecitas. Pero siempre gana ella. Ya la cambió, ya nos vamos a llevar estas. Miren a los que le gustan su presidente para que se beban sus celos suave ahora en este asuelto de Semana Santa. Bueno, llegamos aquí a mi área favorita. Déjenme coger las fundas. Liraymi, tú vas a tener que cogerlo tú, los tomates y los ajíes. Sí, mami, tú lo echas en bolsa. Porque yo tengo la cámara en la mano y estoy grabando. Toma. Ella se queda como que no es con ella. Bueno, aquí está Liraymi eligiendo los tomates. A ella le gusta elegirlo, ella, porque ella lo compra que no estén tan maduros. Porque, señora, ella se lo come todo. Todos los tomates. Yo los compro estos para cocinar. Estos son para ensalada. Estos redondos grandes. Pero estos me gustan mucho. Yo los uso para cocinar, pero ella se los come. More, vamos a llevar de estos ají. Ají cubanela son estos. Liraymi está escogiendo los ajíes. Ella tiene su... Su, ¿cómo le digo? Su preferencia a la hora de coger los ajíes. Ella dice que tienen que estar con el color verde más intenso. Señores, esto es bello. A mí me gusta el área de los vegetales. Me encanta venir al área de los vegetales. Esta es una de mis áreas favoritas aquí en el supermercado. Vamos a llevar ají morrón. Liraymi, amarillo. Yo quiero de cada color. Tú sabes que yo compro siempre de cada color. Vamos a llevar también rojo, verde y naranja. El colorcito naranja este que ustedes ven aquí. Yo sé que es lo mismo, que es el mismo ají, pero a mí me gusta ver si hay cierto plato que me gusta darle un toque de color. Y eso lo hago utilizando los ajíes morrón. Son muy saludables. En mi casa lo consumimos bastante. Bueno, miren este paquete que Liraymi está tomando. Déjenme ver. Espérenme un momento, chicas y chicos. La lechuga se ve muy fresca. Y hay de diferentes tipos. Pero ya yo tengo en la casa. Déjenme tomar un pedazo de aoyama para los guandulitos guisados con coco que pienso preparar. Quería hacer un moro, pero Liraymi quiere que sea guandule guisado. Su papá también quiere que sea guandule guisado. Pero yo, sinceramente, estaba pensando en hacer un moro de guandules verde. Pero vamos a complacerlo. Mis amores, miren esta galletita de avena y este postre que llevo aquí, que me lo ha regalado Liraymi. Ella lo va a pagar. Llevamos dos leche carnation, porque habichuela con dulce sin carnation. No es habichuela con dulce. Amores, todavía ando por aquí por el yumo. Les voy a mostrar algunas de las decoraciones que ellos tienen. Miren cuántas cosas bellas. Todas así en verde, como un poco tropical para esta temporada. Déjenme mostrarles. Déjenme voltear la cámara. No se me vayan a marear. Veo que para este verano la propuesta que ellos nos están presentando es como una temática de cactus y hojas en el color verde. Están muy, muy preciosas. Miren estos cojines, qué hermosos son, así coloridos. De verdad que están muy bonitos, muy, muy bonitos. Y la tela se siente buena. Tienen esta gran variedad de orquídeas. Para mis chicas, amantes de las orquídeas, las ramas. Estas flores están divinas. Vamos a ver qué es esto. Esto es como un candelabro para meter un velón. De verdad que se ve todo muy, muy bonito. Miren este pequeño cactus. Qué cosa más linda. Está precioso, de verdad. Y estos cuadros. Están muy lindos. Se verían bien como tres en línea arriba de un... En la pared del sofá. Estos también son para poner velones, velas aromáticas. Vamos a seguir mirando. Dando ojito y pasando manitas. Miren estas rosas, así en verde. No la había visto. Y esta, guau, qué linda. Qué hermosa. Me encanta. Me gusta mucho esta. Se ve diferente. Miren las orquídeas blancas para mi amiga Stefi, que le gusta así blanca con morado. Y esta es el área de los trajes de baño. Para este verano. Para que vayan sexy a la playa, a la piscina. Y se lleven todas las miradas. Ay, Dios. A las que les gustan sus trajes de baño de dos piezas. Ya saben que por aquí lo van a encontrar. Yo trato de mostrarles todo, mis amores. Para que ustedes vean, tengan una idea. Cuando vengan a las tiendas. Yo sé que hay muchas que les gusta. Que les muestre. Y por eso yo me paro un momentito. Y comienzo a enfocarle, a grabarle. Todo esto. Estas individuales. Están muy, muy hermosas. Y con las mismas temáticas de hojas. Miren qué linda. Tengo una idea con esos individuales. No se la voy a decir. Pero la voy a estar haciendo. Miren, aquí abajo también tienen bastante de hojas. Como tema marino. Este no. Este es como un tema egipcio. Algo así. Me parece a mí. Este está muy linda. Miren, es un color crema. Estos azules. Un color azul. Como temporada marítima. Algo así. De verdad que se ven lindos. Y son a 125. Mis amores. Están muy buenos. De precio. Vamos a ver de este lado. Que nunca está de más. Porque siempre andamos necesitando taza. Ay, miren estas piezas. Qué lindas. Para los que nos encanta recibir invitado. Y brindarle picadera. Miren qué gran cantidad de vaso. Bien hermoso. Tienen un 20% de descuento. Eso es también, también para esta temporada de verano. Miren estas piezas. Son plásticas. Pero están muy acorde con la temporada. De limón verde y amarillo. Están muy bonitos. Y están baratos. Demasiadas cosas hermosas. Miren esto portaplato. La verdad es que las mesas se ven muy elegantes. Con una servilleta y un portaplato. Las vajillas. Eso da un toque especial. Esta la preferiría natural. Porque el color que tienen no me agrada. Estas orquídeas moraditas están muy bonitas. Aunque lo que más me ha gustado han sido estas rosas. Están grandes. Y miren esta en particular. El color que tiene. De verdad que está muy linda. Y me gusta. Hay mucha, mucha variedad. Para las que mis chicas. Las que les gustan decorar con esas rosas así. Claro que hay que usar esta. Porque la naturaleza se marchita muy rápido. Para las decoraciones de la casa. Vamos a pagar lo que estamos comprando. Para que Dios nos siga ayudando. Claro. Porque ustedes saben. Nada es gratis en esta vida. Y cuando terminemos aquí. Vamos a ir a comprar a la pescadería. Si hay mucha gente. No le estaré mostrando. No le estaré grabando. Porque creo que sí. Que habrá mucha gente. Vamos a ir a comprar a la pescadería. Y después que compremos ahí. Entonces estaremos tomando un taxi. Para ir a la casa. Vamos a ir a comprar a la pescadería. Disfruten de la voladora. Ya estamos llegando a la pescadería. Porque aquí mismo. Cerca. Estamos ahora mismo en la charle. Comida. Parado. Como pueden ver. Lirami está aquí muda. Que no nos dice nada. Mirenla ahí adelante con su gorrito. Disfrutando de su aire acondicioplado. Que tienen estas huaguas. Porque son aire acondicioplado. Porque es del aire natural. Que entra. Ellos no prenden. Los gorros no prenden su aire. Por nada. Y a veces es mejor así. Que sea la brisa natural la que entre. Amores. Yo creo que nos vamos a estar viendo ya. Cuando nosotras lleguemos a la casa. Porque veo desde aquí. Que hay mucha gente en la pescadería. Ya estamos llegando. Amores. Pasé por aquí rapidito. Para mostrarles lo que estuve comprando. El día de hoy en el Jumbo. Y también en otra tiendecita. Donde acostumbro a ir. A comprar cosas para repostería. Bueno. Les voy a mostrar primero lo de la tiendecita. No fue mucha cosa. Estuve comprando el polvo para hornear. Que lo compro así. Esta manteca. Para repostería o panes. Estuve comprando. Levadura seca. Miren por aquí. Entonces. En el Jumbo. Estuve comprando. Esta Uyama. Ají es de esto. Cubanela. Miren que ají es más lindo. Miren. También estuvimos comprando por ahí. Esos tomates. Le dicen bugalú. Mirenlo ahí. Solo un poquito. Porque aquí aún quedan. También estuvimos comprando algunos limones. Estos ají morrón. Miren. De tres colores. Amarillo. Verde. Y también. Un rojo. Compramos. Galletitas. Para la. Para la bichuela con dulce. Leche condensada. Dos leche evaporada. Carnation. Dos latas de leche de coco. Dos leche lista. A mí. Cogí esas dos leches evaporadas líder. Que nunca la he probado. Para probarla y ver que tal. También estuve comprando pasas. Azúcar. Un paquete de azúcar. Y también este paquete de arroz. Que es para yo regalárselo a alguien. Este arroz. Entonces. También me estuve parando por el camino. Déjenme mostrarle. A comprar batata. Mirenla. Ahí donde están. La verdad es que ahí hay como. Veinte libras y pico de batata. Porque a nosotros nos gusta bastante. La batata frita. Batata horneada. Y voy a utilizar una parte. En la bichola con dulce. Ay chicas. Eso que se ve ahí es. Miren. Es para agarrar la cámara. Disculpen. Entonces mis amores. Eso fue lo que estuve comprando. Ah. También estuve comprando una caja de pescado. Pero ya la entré. En el congelador. Déjame ir. Para ver si se la puedo mostrar. Vamos para allá. Y aquí está el congelador. Y por ahí está. Mirenla. Esa es una caja de pescado. Que trae como veintidós libras de pescado. Eso otro que está ahí son carne. Algunos embutidos. Hielo. Por aquí tengo carne sazonada. Por ahí abajo también se ven otras carnes. Eso es un pato. Que nos estuvo regalando la vecina. Y allá abajo hay más carne. Pero hoy lo que estuve trayendo fue la caja de pescado. Bueno mis amores. Eso fue todo lo que compré. Sí. Gracias.